Bienvenidos a este rinconcito del fútbol femenino, bienvenidos a De Tacón. Como cada semana os traemos la actualidad de nuestro fútbol de Sevilla y Betis y ambos equipos han tenido esta jornada en casa. Pues sí, la jornada 24 de la Liga Eberdrola en el caso del Betis Féminas tampoco ha ido bien. Como decimos, jugaban en casa frente al Granadilla Canario, la bestia negra que nos contaba Ana González y bueno, cuarta derrota consecutiva de las de María Pris. Si bien el partido comenzaba con un gol de Virgi en la primera parte, Beita Parra logró que por fin el balón, después de muchísimas ocasiones, entrara bajo los tres palos sobre la bocina del descanso. En la segunda mitad llegaron los dos últimos goles de Estela y de Ana del Granadilla. Bueno, resultado final de 1 a 3, cuarta derrota, antes de la jornada de descanso del próximo fin de semana. Una derrota a un top rival que nosotros creíamos y habíamos trabajado como poder hacerle daño. Sí que es verdad que las acciones a balón parado nos han pasado factura, tanto en el primer gol con ese saque de banda como en la falta en esa segunda jugada. Tenemos que ser mucho más eficaces porque el equipo la crea, pero cuando estamos en zona 3 siempre nos precipitamos, no tomamos las mejores decisiones y creo que eso nos está condicionando mucho. Y el Sevilla se enfrentaba este fin de semana al Málaga, un duro rival con el que ha conseguido sumar tres puntos. Tras un partido muy intenso donde ambos equipos pusieron mucha resistencia, el Sevilla consiguió marcar en el minuto 70 y fue Jens Morilla el que puso el 1-0 para las locales. De esta forma, el Sevilla sigue manteniendo la distancia con el Granada y puede afrontar de una forma mucho más tranquila los próximos encuentros. Y bueno, como ya veníamos diciéndoles de la semana pasada, volvemos a tener sorteo de una taza de tacón. Y si esta semana se la llevó Alba Novillo, que ya tiene su fotito con su taza, en este caso la vamos a hacer vía Instagram y además con unas condiciones muy similares. Para hacerte con una de nuestras tazas únicamente tendrás que seguir estos sencillos pasos. Para empezar, subir la imagen de Instagram, que la subiremos en nuestra cuenta y que ahora mismo ven ustedes en pantalla a su cuenta. Ser seguidor de nuestra cuenta de Instagram y por supuesto estar suscrito en nuestro canal. Volvemos a tener en este caso, esta semana, una entrevista muy especial y esta semana vuelve a tener color rojo y blanco. Y hasta territorio sevillista nos hemos ido para hablar con una invitada muy especial. Si quieren saber quién es, no se pierdan nuestra entrevista. Pues ya ven, con quien estoy sentada, descubrimos la incógnita. Es Pamela Tajonar, la portera del Sevilla. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos de un momento un poco dulce. Habéis ganado con el Málaga. Estáis más cerca del objetivo, quedan dos jornadas. ¿Cómo se afrontan? Bueno, la verdad que sí, fue un triunfo bastante importante. Tras la derrota contra el Granada, bueno, creo que nos sirvió para tomar más fuerzas y seguir mirando hacia arriba y trabajando más. Este partido contra el Málaga fue un indicador bastante de mucha confianza para nosotras, el poderles haber ganado aquí en casa. Y bueno, a falta de dos jornadas estamos prácticamente donde queríamos estar. Y bueno, nos queda seguir trabajando y estas dos jornadas pues tenemos que afrontar estos dos partidos como se fueran los últimos también. Bueno, una cosa que no sé si sabían nuestros espectadores es que tú empezaste en el mundo del fútbol como delantera y acabaste entre los tres palos. Sí, bueno, creo que pasa mucho, ¿no? También he sabido muchas historias de porteros, ¿no? Siempre empiezas jugando en alguna otra posición hasta que llega el día en el que tienes suerte y empiezas a ser portero, ¿no? Es una posición que me encanta y bueno, yo empecé jugando de delantera en el colegio y bueno, en donde jugase, ¿no? En la calle, con mi familia, en las fiestas, en todos lados, pues jugaba. Yo jugaba en realidad de todo, ¿no? De donde hiciera falta. Pero bueno, formalmente en el colegio, pues de delantera, hasta que ya llegó un día en el que nuestra portera no pudo viajar a un partido que teníamos importante, de hecho era contra la Selección de México y ahí fue donde me tocó ponerme de portera. Llegaste en la temporada 2010-2011, en la segunda vuelta aquí al fútbol europeo. Desde entonces, ¿cómo has cambiado? Bueno, muchísimo, ¿no? Ya son seis años, poco más de seis años, ¿no?, que han pasado y creo que me ha servido muchísimo para poder seguir creciendo tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? El hecho de conocer sitios diferentes, culturas distintas, también estar en vestuarios también distintos, ¿no? Eso me ha aportado muchísimas cosas y bueno. Antes de llegar aquí al Sevilla has jugado en varios vestuarios, como nos acabas de comentar, y también en varias ligas. ¿Qué has aprendido, qué te han aportado y qué diferencias ves? Bueno, pues de aprender, la verdad que nunca acabaría, ¿no? Si te digo todo lo que he aprendido, ha sido un proceso, la verdad que, como te digo, antes muy afortunada estoy de poder haber tenido la oportunidad de vivir esto, ¿no? Y he pasado por tres equipos en Estados Unidos, uno en Suecia y tres aquí en España, en los cuales, pues, he crecido enormemente, he aprendido de mis compañeras, de mis entrenadores, la he disfrutado muchísimo las tres ligas y, bueno, ahora mismo, esta que estoy viviendo en esta etapa aquí con el Sevilla, pues también muchísimo, ¿no? Aprendiendo muchísimo y, pues también retándome, ¿no?, a cosas nuevas. Bueno, eres internacional con tu selección, has disfrutado multitud de partidos con ellos, ¿cómo es allí el fútbol en México? Bueno, es el deporte más popular, el deporte más famoso del país, creo que es diversión, ¿no?, disfrutar, ¿no?, con la familia, se juega en cualquier sitio, en la calle, aunque no tengas ni portería ni un campo. Y, bueno, a nivel femenino y de liga, pues, apenas este año se va a abrir una liga femenina. Creo que es, pues, un buen momento, ¿no?, de que se empiece a poner ya más serio el fútbol femenino en México. El nivel está creciendo muchísimo y creo que, pues, en el país no nos podemos quedar atrás y subirnos a ese tren, ¿no?, que es aportar y también ser parte de eso, ¿no? Pues, muchas gracias, Pamela, por atendernos. Es todo un placer hablar contigo y esperamos vernos pronto. Gracias a ti. Un saludo. Pero además de contarnos todo esto, la hemos sometido a nuestro reto, nuestro reto de tacón. Si quieres saber cómo ha quedado todo, no te pierdas el próximo vídeo. Y, bueno, una semana más llegamos al final del programa, pero, bueno, no se marchen porque la semana que viene volvemos aquí en de tacón con mucho más y mejor. Para estar al tanto de toda la actualidad, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades y, por supuesto, darle a like a este vídeo. Y tampoco os olvidéis de participar en el concurso de de tacón. Nos vemos la semana que viene aquí, en de tacón. ¡Gracias! ¡Gracias!